¡Hola! Vamos con la última del año. Primero haremos un pan de leche y después un huevo al nido. Como veis, lo primero que hacemos es poner en un bol todos los ingredientes del pan de leche, es decir, la harina, la mantequilla, la levadura, también podéis utilizar fresca, la sal, el azúcar, la leche en polvo, que tiene que ser en polvo, y el agua. La receta del pan es una versión que hacen en el blog de huevos fritos. Mezclamos bien todos los ingredientes, como veis, con ayuda de la Chefsense. Y después los amasamos con energía un par de minutos. Y una vez lo tenemos bien amasado, formamos una bola sobre la encimera. La ponemos en un bol con un chorrito de aceite, impregnamos bien la masa y después la cubrimos con papel film, que hemos untado también con aceite, para que no se seque la masa. Y esto lo vamos a dejar fermentar unas 3 horas o hasta que duplique su tamaño. En ese momento vamos a hacer las porciones, depende del tamaño de pan que queráis. Y en esta ocasión voy a hacer 6, que quedan bastante grandes. Y una vez tenemos las porciones, vamos a formar los bollos, empujando la masa hacia adentro. Le damos forma, las ponemos en una bandeja de horno, presionando un poco, y las volvemos a cubrir con papel film juntado con aceite. Y vamos a dejar que fermenten otros 45 minutos. Cuando faltan 10, encendemos el horno, calor arriba y abajo, 190 grados, y así lo precalentamos y rematamos los bollos pintándolos con huevo batido. Los metemos en el horno, y los dejamos 15 minutos. Y pasado ese tiempo, ya están listos. Los dejamos enfriar sobre una rejilla. Ya veis que quedan muy esponjosos. Y vamos ahora con el huevo al nido. Como estos bollos son bastante planos, no hace falta quitar miga. Los abrimos. Les hacemos unos cortes, para que luego el huevo no se caiga. Añadimos chorizo picado, y la clara de huevo. Lo metemos en el horno, a gratinar, pero sin ponerlo muy arriba. Y cuando cuaja la clara, añadimos la yema. Y esto lo dejáis en función de como os guste. Si queréis que quede líquida por dentro, pues un par de minutos. Y ya lo podemos servir. Bueno, uno se ha roto, así que 50% de éxito, pero de lo que se trata es de esto. Claro que os tiene que gustar la yema al dente. Bueno, vamos a probar este, el fail. Recuerda al pan de hamburguesa. Está súper esponjoso. Y claro, hay que combinarlo bien con huevo y chorizo, porque si no queda un punto seco. Bueno, hasta ahí llego. Que vaya bien. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!